Música Señores, se me dio, finalmente llegué, estoy en uno de mis lugares favoritos en el restaurante Santaella en La Placita y estoy acompañado nada más y nada menos que por el propio chef José Santaella Bienvenido a tu casa, bienvenido a Santaella Oye, esto sí que es una mesa VIP Qué clase de trip, gracias por recibirnos aquí en esta primera temporada del trip de Maconi Gracias, gracias, gracias y mucho éxito en tu nuevo show Gracias por ser parte Oye, y este establecimiento está cumpliendo en estos días 10 años, ¿verdad? Establecido que eso es un gran logro Pero antes de llegar a esos 10 años, quiero que hablemos de dónde nace Santaella, el concepto del restaurante Tú tienes una larga trayectoria antes de empezar este establecimiento y quiero que me hables de eso Siempre he estado en la industria, por las venas, porque mi papá siempre estuvo en la industria Por eso fue que yo digo, wow, gracias a él pues he querido esta industria muchísimo Pues desde chiquito, mi papá siempre tuvo pues cafeterías, restaurantes, caterings Y entonces inclusive él fue quien escogió este sitio Y llegamos aquí y después pues yo empecé mi catering service desde aquí mismo ¿Ahí es donde comienza tu interés por la cocina? Pues ahí, realmente desde chiquito íbamos a restaurantes muchos a comer Como te dije, mi papá tenía siempre negocio Pues siempre eso como que me influyó muchísimo Pero realmente empecé a cocinar en Alioli, en un restaurante en Miramar Con Alfredo Ayala, que tú sabes que es el padre de la cocina moderna puertorriqueña Pues empecé a ir con él desde los 20 años en Alioli Y entonces después cuando me gradué de la universidad me fui para Nueva York Este... a trabajar en Le Bernardin con Chef Eric Rieferd Después volví, después me fui para California, para San Francisco Trabajé con otro chef que se llamaba Gary Danco Este... volví para Puerto Rico, seguí mi catering Después me fui a un verano a trabajar en el Bulli, en Barcelona Como el chef de Ferran Adrià Y todos esos viajes, ir a esos lugares a trabajar y adquirir experiencia ¿Esa era parte de tu plan para algún día abrir Santaella? ¿O fue algo que surgió, verdad? Bueno, la vida, como que la vida te va llevando, ¿verdad? Tú planeas un poco y la vida también te va llevando Por circunstancias diferentes Este... pero sí, sí, yo siempre he tenido como un plan Tú sabes, yo siempre desde chiquito he querido... Bueno, yo quiero tener mi restaurante, tú sabes Quiero tener el restaurante eventually Pues este... pues se me dio, gracias a Dios Este... abrimos aquí Santaella en el 2011 Así que llevamos 10 años Y me hablaste de haber trabajado en el... en el Bulli Sí En Le Bernardin Esos son estilos de cocina bien diferentes Con ingredientes bien diferentes a lo que tradicionalmente es puertorriqueño Aunque también trabajaste con el padre de la cocina puertorriqueña Pero... pero ¿cómo tú seleccionas qué elementos de cada cocina? ¿Qué técnicas de cada cocina tú vas a incorporar en lo que es tu menú actual? Que yo diría que es un menú criollo Claro, mira, este... es como dice, oye Si te preguntan cuál es tu cocina preferida, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú... que es tu comida favorita? Pues yo siempre digo que es la comida que tú te criaste Tú sabes, pues obviamente el arroz de bichuelas y el bichuelas O sea, tostones, un... Entonces, pues eso... eso nos falta aquí en Santaella Pero yo trato de tener en el menú en Santaella un menú internacional O sea, que de repente... a mí me encanta hacer cosas clásicas francesas, japonesas, así... Sí... pero claro, siempre nos falta, tú sabes, nos falta el arroz de la bichuelas, los tostones, un mofongo O sea, lo que nos une a todos, tú sabes, nosotros Esa es la mezcla que hay aquí en Santaella Porque no me quiero tampoco enfocar que sea criollo Simplemente es una cocina de lo que a mí me gusta cocinar Pero son comidas familiares para los puertorriqueños Exacto, no, claro, también Obviamente, como te dije, puedo tener lo mismo un foie gras Que también un plato de pasta Pero nada, es cuestión de que si alguien viene... Yo siempre digo que yo estoy haciendo aquí patria Que cualquier persona que venga del extranjero Se sienta a cómodo, esté en Puerto Rico Se sienta que estamos en Puerto Rico Y a la misma vez pueda comer algo Un plato criollo, un plato típico de aquí Pero que a la misma vez si quiere comerse de otra cuestión Pues también hay alternativas Vienen a Puerto Rico y quieren probar comida puertorriqueña Pero quizás un poquito más elevada Y claro, por ahí va el concepto La experiencia de Santaella, como tú dijiste Es mucho más que la comida, es todo Es todo el ambiente, es la iluminación La mixología Hemos sido precursores de la mixología aquí en Puerto Rico Que le dan como otro acento a la experiencia aquí Tú sabes, o sea que puedes mezclar un buen trago Un buen cóctel con un buen plato Y nada, pasas una noche fantástica Con gente buena Exactamente Está el nivel, está el interés En general, ¿dónde se encuentran en este momento Las artes culinarias en Puerto Rico? Pues mira, en Puerto Rico la verdad que hay Hay mucho entusiasmo entre los chefs jóvenes también Y aquí hay mucho talento Y hay restaurantes buenísimos Por darte un ejemplo En el restaurante El Bulli En Barcelona Pues era la cocina esa molecular Que estaban haciendo en esa época Y para mí fue un honor Estar allí presenciando esa historia Que se estaba haciendo en ese momento Y pero yo, ah, que si me decían Ah, pero tú vas a hacer espuma Y vas a hacer cosas surrealistas Pues mira, no Adquiero ese conocimiento Lo veo y lo aprecio genial Pero yo no voy a repetir eso Yo quiero hacer eso Uso algunas técnicas de esas Y la adapto a mi estilo de cocina ¿Entiendes? Y por ejemplo, igual que en La Bernadette Pues esto de pescado francés O sea Y ese estilo tuyo propio Está plasmado en este libro Que publicó hace unos 6, 7 años ya Sí, en el 2014 Hicimos este Con Rizzoli Hicimos Cocina Tropical Que fue un libro La verdad que bien chulo Oye, pero no me interrumpa Si lo ven por ahí el libro Agárrenlo rápido Porque se acaba Se acaba la mía Se vende rápido No se consigue Sí, está en la Creo que está en la quinta edición O sea, se ha vendido Hemos estado De verdad Súper feliz por eso Porque se vende muchísimo Y se vende en el restaurante Ahora mismo no hay ninguno Pero llegaron ya O sea, que ya mismo Hasta Vienen de camino Sí, exacto ¿Cuál es la clave de este éxito? ¿Qué le debo decir a un chef? Que joven Se lee Viaja Come por todos lados Disfruta Y tú sabes Y aprende Además de chef Te consideras artista Pero en las artes culinarias No te ves así Yo me veo como Un cocinero Yo creo A mí Yo amo cocinar Y yo pues No estoy con esos egos Y esas cuestiones Yo simplemente Me encanta cocinar Y he tenido la suerte De poderme desarrollar Y manifestarme Pues cocinando Él está siendo humilde Él dice que es cocinero Yo digo que Tiene bastante de artista Sí, pero Tú sabes Me encanta cantar Siempre me ha gustado cantar Ah, pues tenemos que venir aquí A ver si un día nos dedicas un cariote Claro Mira, tengo que venir para acá con mi novia A ver, te voy a avisar Para que me consigue la mesa La mesa vía y pila De los enamorados Tú estás aquí Bienvenido siempre Igual que todos ustedes Siempre estás aquí Bienvenido De verdad que sí Bueno, muchísimas gracias A José Santaella Por recibirnos aquí Lo hemos pasado muy bien Durante esta conversación Yo de seguro regreso Ustedes también Dense la vuelta por acá Por la placita Tenemos que seguir con el programa José Dale Vamos a seguir con el programa Yo me quedo aquí hablando Gracias por invitarme Ha 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 Gracias por invitarme Gracias por invitarme